Paul Rudd no sabía si reír o llorar. El caso es que la revista People ha entregado el título al hombre más sexy del mundo y este 2022 la distinción ha ido a parar a manos del del actor. De ese modo el actor se suma así a otros compañeros como Chris Hemsworth, Michael B. Jordan o Idris Elba, que ya han ocupado el puesto más alto en el ranking de los hombres más atractivos del planeta. Pero el actor ha reaccionado a la noticia con un gran sentido del humor que tanto lo caracteriza. Espero que por fin ahora me inviten a esa escena sexys con Clooney, Pitty y B. Jordan. Y supongo que estaré en muchos más yates. Estoy emocionado por expandir mi vida en yate, explicaba ante tal anuncio. De paso, ha añadido, tengo conocimiento suficiente como para saber que cuando la gente oiga que me han elegido en esto, dirá que no es falsa humildad. Hay mucha gente que debería conseguir esto antes que yo. Y añadió. Probablemente trataré de mejorar en la meditación. Me gusta reflexionar. Creo que esto va para ayudarme a volverme más introvertido y misterioso, indicaba en tono ciertamente jocoso. Rude explicaba sus principales virtudes. Cuando pienso en mí mismo, pienso en mí mismo como marido y como padre, soy eso. Paso el tiempo con mi familia cuando no estoy trabajando. Es lo que más me gusta. De hecho, su humidad y su apariencia de chico normal es lo que le han encumbrado dentro del sector cinematográfico.